Gracias, señor presidente. Madre mía, qué carretillo de propaganda, de populismo y de demagogia, y todavía queda por intervenir el Partido Popular. Este pleno no sirve absolutamente para nada. Es una cortina de humo. Es un pleno totalmente propagandístico, donde, además de salir adelante los puntos, meteríamos al ayuntamiento en una situación complicadísima. El punto número uno es un punto de coartada para tener el titular. El punto número uno es el punto para decir a la ciudadanía que nosotros queremos proponer quitar la tasa de la basura. A nadie se le escapa, y es del todo lógico, que a ningún equipo de gobierno, del que Coalición por el Bierzo forma parte, por supuesto, en este caso, a ningún equipo de gobierno le es agradable tener que poner una tasa, le es agradable tener que poner un impuesto. Esto es evidente. Pero cuando hay una obligación que dice que tiene que ser así y cuando, además, se retuerce o se intenta retorcer la realidad repitiendo una y otra vez auténticas falsedades, como que con el IBI, que es un impuesto, va incluida una tasa que no tiene nada que ver con un impuesto y que esto se ha explicado hasta la saciedad y que Europa, encima, obliga, pues volverlo a decir hoy aquí en el Pleno y escucharlo por enésima veces, bueno, pues vale, de acuerdo. No tenemos absolutamente nada que decir al respecto porque es que, además, es un punto completamente perdido. En esta situación populística, populista y demagógica, ustedes tienen todas las de ganar. Es así. Pero, señor Morala, usted, que representa un partido que, desde luego, tiene opciones de gobierno, que ha gobernado esta ciudad, ¿cómo se presta usted a todas estas performantes? ¿Cómo se presta usted a levantarse un día de un pleno y largarse? ¿Cómo se presta usted a invocar al artículo 97 otro día y decir que cambiamos una glorieta de sitio, cuando a nosotros los proponentes nos daba exactamente igual el sitio? Lo importante era la glorieta, señor Morala. Pero lo peor de todo, ¿cómo se presta a usted a hacer este pleno extraordinario? ¿Cómo se presta y de la mano de quien se presta? Pero, llegado al punto final del todo, lo que, desde luego, es tremendamente decepcionante es escuchar de usted determinadas acusaciones a los técnicos y a los funcionarios municipales. Yo las tuve que escuchar dos veces para creerlas. ¿Qué es que somos capaces o se es capaz de hacer que hagan el informe que queremos? Pero bueno, usted se está poniendo en tela de juicio. Usted, que su partido ha gobernado esta ciudad y que usted puede ser alternativo de gobierno, está poniendo en tela de juicio a personas que son feudatarios públicos, que son funcionarios de carrera y que, como el informe dice que este punto, el número uno, es ilegal y no le gusta, es que somos capaces nosotros de torcer algo. Es francamente decepcionante, francamente decepcionante. En esta última performance, usted ha ido clarísimamente de la mano de Samuel Folgaral, de USE. Y le digo por qué. Toda la oposición tiene siete concejales. No llegan al octavo concejal, que es el que puede solicitar un pleno extraordinario. Es usted la clave para solicitar este tipo de plenos extraordinarios. ¿Es así? Es así. Ni más ni menos. Y usted, tranquilamente, sin ningún problema y sin ningún rubor, no acude, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, a la manifestación que convocó el PRB el 20 de febrero. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera convocado la manifestación el señor Folgaral? Ya le digo yo que hubiera ido corriendo. Ya le digo yo que estaría detrás de la pancarta. Ya se lo puedo asegurar. Un partido de gobierno, un partido que puede ser alternativa, no puede entrar en este tipo de cambalaches. ¿Quiere preguntarle a su compañero de partido, al señor Neftalí, cómo se las gasta el señor Folgaral hace unos años? ¿Le quiere preguntar a sus otros compañeros de partido, al señor Mendo y a Carlos Ferrández, que ahora hace horas extras llamando a los pedáneos de Coalición por el Bierzo para prometerles un Nirvana y una Arcadia feliz? ¿Le puede preguntar a ustedes, a esos dos compañeros, los cuatro añitos que el señor Samuel Folgaral, comandando USE, que no aportó nada constructivo a este ayuntamiento, al contrario, fue completamente destructivo, nos hizo pasar aquel equipo de gobierno con una minoría absoluta, intentando sacar adelante muchas cuestiones importantes con una opción de bloqueo ahí enfrente? Desde luego, le tengo que decir algo bien claro, señor Morala. Nosotros estuvimos cogobernando con una compañera suya, Gloria Fernández Merallo, del Partido Popular y un equipo de concejales. Le puedo decir algo bien claro. Nunca, jamás, estoy totalmente convencido que Gloria Fernández Merallo votaría a favor de una legalidad. Se lo puedo decir aquí bien claro. Y usted, el otro día, en la Comisión Informativa de Hacienda, ante el apercibimiento del mullidor de toda esta cuestión del señor Folgaral, que hizo bajar aquí a la secretaria, hizo bajar aquí a la secretaria municipal, a corroborar que lo que decía el secretario era clarísimamente votar una ilegalidad. Y así lo refutó la secretaria, por petición de Samuel Folgaral. Usted, mirando para los papeles, levantó el brazo y votó a favor en una comisión. Con lo cual, desde luego, no es absolutamente nada de fiar todo lo que está haciendo y toda esta deriva que está haciendo. Coalición por el vierzo, nosotros, desde luego, somos leales. Somos gente de gobierno, sensata con la situación que está viviendo la ciudad y con la situación que está viviendo este ayuntamiento. Y le quiero recordar a ustedes, y principalmente a usted, señor Morala, que toda esta situación, para no poder tocar, en este caso, el punto porcentual del IBI, se corresponde a la acción principalmente de años de gobierno de la época de Carlos López Riesco, donde se tuvo que aplicar posteriormente un plan de ajuste que hasta finales del 22 impide bajar el IBI para poder, de alguna manera, compensar esta situación. Y hace dos meses, ya en marzo, se viene trabajando también la propuesta de coalición por el vierzo, en el seno del equipo de gobierno, de bajar determinados impuestos hasta donde se nos permite en ese plan de ajuste. Y poder hacer algunas cuestiones que puedan llegar, precisamente, a la ciudadanía y a los más vulnerables. Pero a ustedes, y a usted, concretamente, esto no le importa. Y no lo quiere leer en la páginas 10 y 11 del informe del tesorero. A ustedes lo que le importa es instalarse en esta demagogia y decir esto. Y que lo digan algunos. Desde luego, bueno, pues a mí no me pilla por sorpresa. Bien al contrario. Me parece hasta que es la opción que representan. Pero que se suba usted a este carro, teniendo el gobierno de esta ciudad, su partido, durante años, habiéndonos metido, precisamente, en el plan de ajuste que ahora nos tienen corsetados completamente. Y, encima, haciendo usted de aladiz, de aladiz, de quien realmente está manejando toda esta situación y que viene clarísimamente explicado por todo lo que he dicho y puede comprobar todo el mundo. Desde luego, es altísimamente decepcionante. Altísimamente decepcionante llevar al estrés a los funcionarios, a esta casa, al ayuntamiento, a una situación que, encima, usted sabe que de salir sería un auténtico compromiso. De salir a este punto sería un auténtico compromiso. Pero, bueno, que quede todo ahí. Voy a ver si, con todo esto, pues me gano el favor, evidentemente, de lo que es tremendamente impopular. Que tengan un coste político y que los que están gobernando, encima, que se fastidien. Porque, encima, sé que esto no va a salir adelante. Pero yo, mientras tanto, tiro para adelante con mi populismo, tiro para adelante con mi demagogia y, encima, le puedo decir a la gente lo que le gusta escuchar muchas veces. Eso es de una absoluta y completa irresponsabilidad. Absoluta y completa irresponsabilidad, señor Morala. Se lo digo directamente. Directamente porque es una tremenda y absoluta decepción. Tremenda y absoluta decepción. Desde el ataque a los funcionarios, hasta esta propuesta, hasta dejarse manejar, y ya voy concluyendo, como hace dos meses y no le gustó nada, se lo advertí. Se lo advertí. Usted lidere la oposición. Que no le lideren por detrás la oposición. Lidere la oposición. Que no le lideren. Que lo sabemos, hombre. Que ya es la segunda advertencia en este pleno que le hacen clarísimamente. Y, al final, quien sale perdiendo es la institución y quien sale perdiendo es la ciudad y el municipio. Reconsideren esta manera de gobernar porque, desde luego, es populista, es demagógica, no aporta nada. Y lo único que genera es un estrés y una situación, incluso de bochorno, hoy aquí en este pleno. Nada más y muchas gracias.